Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestra sección BizNews. En The BizNation sabemos la importancia del emprendimiento y por supuesto de la creación de empresa. Es por eso que hoy te vamos a enseñar cómo puedes crear contenido para que tengas siempre conectada tu audiencia, atraigas clientes y lo más importante, hagas ventas. Antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que seas el primero en aprender junto a nosotros en temas de marketing digital, Emprendimiento de Innovación, Tecnología y Finanzas. Es muy normal quedarse sin ideas para el contenido, sin embargo es más fácil crearlo de lo que crees y hoy te lo demostraremos. Seguro debes estar cansado de escuchar esto, pero lo primero que debes hacer es definir tus objetivos comunicacionales. Pregúntate qué es eso que quieres transmitir y además enseñar. Para eso debes tener en cuenta quién es tu público, jóvenes, mujeres, etc. Y así se te volverá mucho más fácil establecer ese mensaje que quieres construir. Segundo, actualmente es importante que humanices tu marca, así que dentro de tu plan para crear contenido, sin duda debes apostarle a contar tu historia para generar empatía. Piensa por qué las personas deben consumir tu marca y déjaselo saber. Y siempre, pero siempre muéstrate auténtico y coherente con lo que vendes. No puedes vender un producto amigable con el medio ambiente si en realidad no eres eco-friendly. Tercero, aprovecha los temas virales. Los memes, por ejemplo, pueden ser un muy buen recurso si los sabes usar. Cuarto, enfócate en ayudar y en tratar de resolver las necesidades de tu público. Y ojo que no siempre las vas a resolver con tu producto o servicio. En tu plan de contenido puedes incluir piezas o videos con material que enseñe a la solución de dicho problema. Si vendes gafas, por ejemplo, puedes dar tips para que no se empañe cuando las personas usen tapabocas. Y quinta idea, crea contenido controversial. En el buen sentido, genera debates dentro de tu audiencia para que así tengas más interacciones. Conscientízate que ya en parte el contenido no es el rey si no eres constante, porque de nada te sirve tener un contenido maravilloso si publicas una vez cada mes. Debes ser estratégico y aprovechar cada día para tener presencia en el mundo digital. Y si te ha gustado este tema y quisieras aprender más, te invitamos a que aproveches este mes nuestro programa especializado en marketing digital, donde te podrás certificar y, por supuesto, aprender las mejores estrategias. Por si fuera poco, tenemos unos cursos increíbles que sin duda te van a gustar en nuestra página online de businessnation.com. Hemos llegado al final de este video y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.